La mejor habilidad de un asesor inmobiliario o de cualquier persona que vende, normalmente es el manejar las objeciones. Saberlas manejar perfectamente te da una ventaja competitiva impresionante. Pero te voy a decir algo, ¿cuál es la primera objeción que tienes que manejar en este momento? La propia. Es decir, ¿por qué no te estás inscribiendo a este curso? Tu excusa es no tengo dinero, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no inviertes en tu capacitación? Es la mejor forma de tú estar a la vanguardia siempre. Te invito este 14 y 16 de mayo en Ampi, Ciudad de México, para que tomes este curso de manejo de objeciones bajo la técnica de neuroventas. Créeme, pura práctica es lo que va a ser la maestría en ti. Te espero.